La noticia fue inesperada, porque yo, ese día que me dieron la noticia, me encontraba realizando un curso de ozonoterapia, como parte de la capacitación que realizamos los médicos en Venezuela. Y me dijeron, vas como parte de la primera brigada Ernesto Che Guevara a formar parte de la brigada Henry Riff para combatir la COVID en Cuba. En este caso nos habían dicho que era para la provincia de Matanzas. Yo dije sí, nunca dudé en venir, porque lo primero que pensé, si vine a un país que no es el mío a brindar mis servicios de solidaridad, cómo no ir ahora a la patria, que lo está necesitando, porque llegamos en un momento que la pandemia estaba difícil aquí en nuestro país. Éramos 150 médicos, todos médicos, entre intensivistas y médicos generales integrales, o sea, especialistas en MGI. Nos dividieron, en este caso a mí me correspondió la provincia de Ciego de Ávila. Necesitaban apoyo y nosotros vinimos pues a apoyarlos. Nos distribuyeron en todos los centros de aislamiento de Ciego de Ávila. A mí específicamente me correspondió la Escuela Pedagógica de Moró, donde ahí trabajé durante todo el tiempo, durante dos meses y tanto. Nosotros dimos alma, corazón y vida allí. Nosotros, incluso yo me contagié de COVID-19, me contagié de COVID-19 y no fue porque no tomara las medidas necesarias, es que a veces es imposible no contagiarse. Éramos cinco médicos para casi doscientos y tantos pacientes, es imposible. Nosotros no solamente hacíamos la función de médico, lo mismo hacíamos la función de auxiliares, de mensajeros, de las personas que ayudábamos a hacer los PCR, porque a veces en el día eran ciento y tantos PCR para una sola persona, era imposible. Ayudábamos a las enfermeras a cumplir medicamentos porque eran jornadas intensas. Y cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada. Ante todo para ser médico es tener la vocación, sentir que lo que tú haces te gusta y lo que haces hacerlo bien. Y en este tiempo de pandemia yo creo que lo más importante es sensibilizarte con el dolor ajeno. No es ver a un paciente que tiene COVID como una persona aislada, al contrario, a esa persona hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Siempre tomando las medidas, pero no negándole una ayuda a quien lo necesite. Pues estamos formados para eso, para brindar nuestro apoyo, dar nuestra vida si fuese necesario, porque ¿cuántos médicos, cuántos personal de la salud no ha fallecido en este tiempo de pandemia? Y ha sido dándolo todo. Que estés aquí para cuidar siempre de mí. Quiero cantarte, quiero aplaudirte, quiero abrazarte.